Cuando los síntomas persistan tales como fiebre, malestar general o tos, pero que no tengan dificultad para respirar o disminución en la oxigenación por pulso oxímetro. Es importante que aquellos pacientes en población de riesgo o con alta probabilidad de complicarse asistan oportunamente a la consulta externa, tales como personas con enfermedades respiratorias crónicas como EPOC u asma o personas con enfermedades debilitantes como VIH, trasplante en pacientes con cáncer, en tratamiento con quimioterapia o enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica. Deben asistir oportunamente para prevenir complicaciones por infección respiratoria aguda. Gracias por ver el video.